Entre las principales causas de muerte del ser humano a través de la historia se encuentran enfermedades feroces que nos eligieron como sus víctimas. Son enfermedades que tuvieron un impacto tan significativo que incluso guerras y conquistas fueron decididas bajo su intervención. Hasta la segunda guerra mundial eran más numerosas las víctimas que morían a causa de microbios contraídos durante la guerra que de heridas sufridas en combate. Muchas victorias entre enfrentamientos humanos se atribuyen de forma egoísta a la brillantez de sus líderes o al valor de sus guerreros, olvidando mencionar que el bando que contaba con los gérmenes más efectivos se vio enormemente beneficiado. La viruela, la gripe, tuberculosis, malaria, peste, sarampión y el cólera son quizá los ejemplos más claros de enfermedades que han impactado a la humanidad. Entre las cosas más interesantes o preocupantes dependiendo de cómo se le quiera ver, es que todas estas enfermedades infecciosas evolucionaron a partir de enfermedades de animales y llegaron al punto de ser enemigos exclusivos del ser humano. Pero para entender a estas enfermedades es necesario entender a los microbios que las causan. Formas de vida que aunque parezcan insignificantes han tenido un mayor éxito evolutivo que nosotros y muchas veces se han especializado para usarnos como su alimento. Este tipo de microbios crearon formas de hacernos enfermar con el objetivo de mejorar su oportunidad de reproducción. Han desarrollado diferentes métodos de propagarse entre una persona y otra o incluso entre una especie animal a otra. Muchos de nuestros síntomas de enfermedades representan en realidad formas en las que algunos condenados a inteligentes microbios modifican nuestros cuerpos o nuestro comportamiento de tal manera que estemos dispuestos a propagar microbios. La primera forma de propagación consiste en esperar a ser transmitido pasivamente a la siguiente víctima. Para lograr esto, es necesario que un animal consuma a otro, como es el caso de la salmonela que se transmite al comer huevos o carne infectada. La segunda forma consiste en que, en lugar de esperar a ser consumidos, aprovechan a un insecto como transporte cuando muerde al primer huésped, para después infectar al siguiente animal que el insecto ataque. Esto es común con los mosquitos o pulgas y las enfermedades que se pueden propagar de esta forma son, entre otras, la malaria y la peste. La siguiente forma y la que es llamada la más sucia de las estratagemas, por el escritor Jared Diamond, se trata de microbios que pasan de una madre a su feto, infectándolos desde el inicio de sus vidas. Aquí podemos encontrar enfermedades como el sida y la rubiola. Pero yendo un paso aún más lejos, algunos microbios aprendieron a manipular a sus huéspedes para propagarse. Por ejemplo, los microbios relacionados con la gripe, inducen a la víctima a toser o estornudar, logrando así ser expulsados de ese huésped, con la posibilidad de llegar a uno nuevo. Pero, como ya sabemos, este tipo de enfermedades algunas veces concluye en la muerte de la persona. Desde un punto de vista de supervivencia, parece contraproducente que estos microbios maten a sus huéspedes, a los mismos que necesitan para sobrevivir y reproducirse. La explicación a esto es que la muerte del huésped es en realidad un mal necesario en las técnicas de supervivencia de estos organismos. La muerte no es el objetivo. Pero, ¿qué respuestas han desarrollado nuestros cuerpos para sobrevivir a estos invasores? Después de todo, si seguimos existiendo como especie, es porque hemos aprendido a defendernos. Una de las defensas más comunes es la aparición de fiebre en la persona infectada. Es decir, la fiebre no es un síntoma más, es un intento arriesgado de nuestro cuerpo por matar a los microorganismos. Otra de las respuestas se trata de la acción de glóbulos blancos que buscan a los invasores para eliminarlos. Con este proceso, se crean anticuerpos que muchas veces nos hacen inmunes a esa enfermedad. También aquí es donde entra en juego la vacunación y la importancia que tiene para combatir agentes extraños creando anticuerpos, sin la necesidad de pasar por la enfermedad. Sin embargo, los microbios siguen dando pelea y algunos de ellos logran modificarse lo suficiente para volver a infectarnos, como es el caso del resfriado común, reafirmando así su interés por ser invencibles. Muchos microorganismos muestran una velocidad de adaptación alarmante y sus estrategias para sobrevivir son muchas veces a costa de nuestra salud. Pero ellos también esconden valiosa información evolutiva que nos puede beneficiar. Son seres impresionantes y su resistencia a la muerte deja como novatos a muchas otras formas de vida. Por eso y más, es importante que continuemos con su estudio. Así como debemos alcanzar equilibrios ecológicos con plantas y animales, también es necesario que lo hagamos con los parientes más pequeños de nuestro árbol evolutivo.